Música Entonces mi charla es cómo enfrentamos los desafíos de mantener una comunidad inclusiva en Brasil. En primer lugar, yo me gustaría agradecer la oportunidad de estar acá en Colombia. Parabéns a la organización de este evento que está increíble. Muchos recursos y personas abiertas. Es una oportunidad muy grande para mí estar acá. Bueno, yo presenté este material en algunos meetups, encuentros de la comunidad en Brasil. Y también en la PAICON de Argentina en el último noviembre. Mi lengua nativa es portugués, entonces cualquier héroe español puede corregir o me ayudar a la charla. Y yo voy a agradecer mucho. Y también podemos tratar esta charla como una conversación que ustedes pueden preguntar en el medio. En fin, cómo se sentir mejor. Bueno, aquí están mis contactos, caso quieran seguir en Twitter, etc. Mi user en Telegram. Bueno, en Brasil actualmente yo soy el presidente. Junto con otras personas nosotros hacemos la parte de burocracia y manutención de los eventos en Brasil pela asociación Python Brasil. En 2017 la Python Software Foundation publicó que es un Python Follow Member, una lista de miembros de honra de la comunidad. Y este evento es la Python Sur, que es un evento del sur de Brasil, regional, que yo estaba presentando las acciones de la Python Software Foundation por todo el mundo. ¿Cierto? Muy bien. En Brasil nosotros creamos este eslogan, que está en portugués ahora, que son, las personas son mayores o son más importantes que la tecnología. En algunas de las empresas que yo converso y voy a dar entrenamientos, yo hablo que esto se traduce mucho en recursos, en dinero. Porque todo el desarrollo de software, de productos, si pensamos bien el resultado, la entrega para el cliente o para otras organizaciones, es la interacción de las personas. Eso para todo, para desarrollo de software, para cualquier trabajo que podamos hacer en conjunto con las personas. Por ejemplo, si acá en Colombia yo pego cuatro cientistas de la computación formados acá en la Universidad Javeriana, que yo no conozco, pero en una materia de seguridad, ellos no estuvieron muy bien, el profesor sufrió un accidente, no sé, fue difícil. Fue una disciplina de la universidad no muy bien hecha. Si yo pego a estas cuatro personas para desarrollar un producto que vas a conectar a la internet, muy probablemente que todos ellos formados en la misma universidad van a tener dificultades, limitaciones en la área de seguridad, y por eso el producto irá a traducir las limitaciones de las personas. Y por eso es muy importante la diversidad, la inclusión. Entonces, cuando el foco de desarrollo de software, de productos, o de cualquier trabajo social que nosotros vamos empeñando en la sociedad, tenemos que entender que la tecnología está en segundo plano. Que la interacción y la construcción social de cada persona que está envolvida, se relacionando, es más importante. Y eso va a tener un resultado para los clientes, muy más valor, ¿cierto? Y entonces, las personas son más importantes. Las personas traen más resultados para los proyectos, para los gobiernos, para las empresas, las comunidades. Entonces, el foco siempre tiene que ser las personas. Nosotros tenemos ese eslogan en Brasil. En los eventos nosotros colocamos en las camisas de la conferencia Python en Brasil, en principal. Eso es un ejemplo. Y ese hashtag Oktoberfest es porque fuera de Alemania tiene la segunda mayor Oktoberfest del mundo, que es en Blumenau, Brasil. Y nosotros hicimos una conferencia de Python cerca de la Oktoberfest y llevamos a las personas para tomar cerveza. ¿Cierto? Rocio, que está acá, es que noche estuve en octubre y volvió muy borracho para Florianópolis. Muy bien. Entonces, los primeros problemas cuando pensamos en Brasil. Brasil es un país muy grande. Muy distinto las regiones. Tiene regiones en Brasil que las personas tienen más acceso a recursos, dinero, que son más acceso, más interacción, la infraestructura. Pero hay otras regiones en Brasil que son muy debilitadas de esto todo. La conexión. Entonces, es natural en Brasil para cualquier organización, no solo la comunidad Python, pero el gobierno o una multinacional, es muy difícil mantener de forma compacta las acciones en todo el país. Entonces, la dificultad natural de la comunidad fue distribución. Y culturas distintas. Yo vine aquí y tuve una pregunta para ti de cómo engajar a las personas. Yo me gustó mucho ese penúltimo, último slide que habla de... Me olvidé de la palabra, pero es propósito. Que las personas tienen que tener un propósito. Eso cambia mucho de cultura. Dentro de Brasil, las personas del norte, nordeste, las interacciones son diferentes. Yo vivo en Florianópolis, que es una isla en el sur de Brasil, que es playa. Las personas tienen interacciones distintas de São Paulo, que es una ciudad como Bogotá, llena, grande. Y los meetups cambian, porque en Florianópolis es una ciudad pequeña, 450 mil habitantes, pero hay muchas empresas de tecnología, entonces los meetups ferven. El ecosistema es muy fuerte. Es muy tranquilo para nosotros organizar eventos de Python en Florianópolis. En otras localidades es más difícil. Por ejemplo, la comunidad Python en Florianópolis, donde vivo, nosotros, el último meetup de Python, nosotros focamos para artes. Entonces, hicimos un coworking que tiene exposiciones artísticas y las charlas de web design utilizando Python, porque hoy hay muchas herramientas para creación que embutidos tienen scripts Python para poder generar. Yo no sé cómo se dice en español, pero en portugués es tipografía. Entonces, nosotros estamos tendiendo a orientar la lenguaje, que es muy propósito para alcanzar las áreas de ciencias sociales, las artes, oceanografía. No sé si se dice oceanografía acá. Entonces, ¿por qué? Porque Python es eso, porque es el eslogan de las personas. La tecnología propone una abertura para cualquier persona llegar, contribuir y crear sus herramientas. Por eso hoy hay herramientas de Python para todo. Para cientistas, para biólogos, para las personas de las artes. ¿Por qué? Porque fue retirada las barreras, las lombadas, para poder las personas ingresar en la comunidad. Entonces, en Brasil hay un esfuerzo enorme para que eso continúe de forma cohesa. ¿Cómo empezó? En Brasil, en 2016, en 2017, crearon la asociación. ¿Por qué? Porque, como en toda América Latina, hay mucha burocracia con los bancos, gobiernos, notas. Las empresas, por ejemplo, Google no va a depositar dinero en la cuenta de Mario, en la cuenta de Álvaro. No puede. ¿Cómo es difícil? Tiene que fechar todos los cercos fiscales, etc. Entonces, la asociación fue creada para tener una cédula, como un CNPJ, que nosotros llamamos en Brasil, para poder representar a la comunidad, recibir los dineros, y hacer todo eso que es necesario para la burocracia. En el inicio, fueron personas que pegaron la bandera, bandera, sí, la bandera, y fueron, pero, de inicio, fue muy centralizador. La asociación ficou en el centro-sul de Brasil, en Porto Alegre, en sul, en São Paulo, y no distribuí mucho, pero es necesario, pero en aquel momento, solo así. Y, casi que, acaba con las iniciativas de la comunidad, porque, en los altos y bajos, que han hablado las personas, perdemos un presidente, que estaba haciendo todo el evento nacional, y sufrió un accidente de coche, y se fue. Entonces, casi, matamos la comunidad, pero, después, esta es una charla de la Python Brasil, yo creo que, en 2008, en 2012, en Rio, que es Erico Andrei, un amigo de la comunidad, que yo creo, es este nombre, Glocal, que es como, hacer iniciativas locales, distribuidas, en todo el país, para tener un global, de forma coesa. Eso fue la llave para todo, porque, después de eso, nosotros entendemos, que no hay, no tiene que tener lideranza, sabe, que centralizadores de poder, por ejemplo, yo soy el presidente, de la asociación Python Brasil, pero, yo estoy presidente, porque en Brasil, tiene leyes, que obligan, una institución, sin fines lucrativos, que es la asociación Python Brasil, a tener, una asamblea, que tiene votaciones, que elige una directoría, que tiene que tener un presidente, solamente por protocolo, yo soy presidente por protocolo, yo no respondo, por la comunidad en Brasil, en Brasil, tenemos personas, muy más influentes, que hicieron muchas cosas, para la comunidad en todo el mundo, por ejemplo, como Luciano Ramalho, que escribió el Flint Python, que son personas más referencias, que tienen un histórico, para poder, orientar las personas, los iniciantes, yo estoy hoy, siendo un cargo burocrático, de trabajo mismo, entonces, emisión de notas fiscales, tratamiento con bancos, cartórios, yo no sé si tiene cartórios, acá en Colombia, es como una institución, para reconocimiento de firmas, autenticaciones, de documentos en general, entonces, estas cosas muy, muy aburridas, que yo tengo que hacer, casi todos los días, muy bien, un histórico, y la Python Brasil, nosotros tenemos una identidad, que es un movimiento, itinerante, itinerante, que se dice, que cambia la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Eso, en algún modo, torna un evento, un poco pequeño, porque Brasil, es un país, con más de 200 millones, de personas, que tienen empresas, que tienen visibilidad, nosotros, podríamos hacer, un evento grandioso, todos los años, en la misma ciudad central, por ejemplo, en la capital, Brasilia, que el aeropuerto, en el centro, o São Paulo, o Río, pero, la inclusión, no sería un fuerte, porque, por ejemplo, en Brasil, tienen un evento, llamado BrasilJS, que es el mayor evento, de Javascript, del mundo, son 2.000 personas, en el evento, só que todos los años, en Porto Alegre, en el extremo sur de Brasil, la última capital, cerca de Argentina, las personas, desde el norte, que no tienen mucho dinero, no conseguen ir al evento, entonces, en Python Brasil, nosotros, escolhemos, tornar un evento, un poco más medio, pequeño, para poder cambiar, y eso, en el resultado, hoy, Python es la lenguaje más fuerte en Brasil, que tiene más trabajos, más empleos, que las universidades están utilizando, ¿cierto? Entonces, yo no quiero entregar reglas, y orientaciones, porque, independe mucho de cada cultura, de cada país, de cada dificultad que nosotros enfrentamos, en Brasil, ese modelo, fue muy sustentable, y hasta ahora. empezó la primera conferencia, de 2005, 90 inscritos, en Campinas, que es una ciudad, de la provincia de São Paulo, São Paulo también, tiene la ciudad de São Paulo, pero tiene una provincia, también, que es otra ciudad. Después, Brasilia, y los inscritos, siempre creciendo. Álvaro, que está acá, en esa sala, organizó el evento de 2012, con 345 inscritos, Puerto de Galinas, nordestes, entonces, el sudeste de Brasil, el centro, el nordeste, el sudeste, nuevamente, el sur, entonces, nosotros cambiamos las regiones, para alcanzar, el mayor número de personas. Localmente, en las reuniones locales, en las ciudades, nosotros también, intentamos hacer, la misma foto, en un ámbito local, de cambiar de barrios, para alcanzar a las personas. Ok? Y en Natal, este año, en el nordeste de Brasil, nosotros, tuvimos el mayor evento, que fue, con más de 800 personas, y fue muy grande, muy valioso, comunidades pobres, con personas, con dificultad de finanzas, tuvieron el evento, nosotros llevamos, muy jóvenes, adolescentes, para la conferencia, y fue muy, muy valioso. Entonces, son todos los eventos, que tienen Brasil, con una cierta referencia, por ejemplo, Paicon, Amazonia, que nosotros, hicimos dos en Manaus, que es la capital, del estado, de la provincia, de Amazonas, en Brasil, son eventos, con cerca de 150 personas, dos centros, entonces, todos estos eventos, si nosotros pensamos, que en Brasil, nosotros no tenemos, un evento grandioso, con dos, tres mil personas, pero nosotros, tenemos varios eventos locales, también la Paicon, Brasil Nacional, que cada uno, y medio, 300 inscritos, 200, entonces, una escala, muy grande, de distribución, y lo que ocurre, es que, cada, por ejemplo, Barranquilla, Bogotá, las personas, tienen la libertad, de hacer como quisieran, yo, como el presidente, de la asociación, o las otras personas, no interferimos, en cualquier noto, si habrá un evento, donde va a ser local, si puede hacer una universidad, si tiene que ser, un centro de convenciones, nosotros, apenas estamos acá, para fornecer ayuda, y conocimiento, para que ustedes, hagan los eventos, y construyan la comunidad, con su identidad, eso fue la llave, para Brasil, porque, nosotros, en el mundo ocidental, yo creo que oriental también, tenemos la tendencia, de centralización de poder, que es natural, a veces, más fácil, de inicio, yo creo que es, para pujar el barco, es más importante, centralizar, para una persona, pero después, que está muy grande, como he dicho, Python, está en moda, mucha demanda, no da para centralizar, la información, tiene que ser, una forma distribuida, así como es Python, la lenguaje, la tecnología, funciona de esta forma, de forma distribuida, abierta, y las personas contribuyen, por eso que es, desde 1991, hasta ahora, Python, está viviendo y creciendo, y ahora, yo he leído hoy, un artículo, que falaba, que no es más posible, construir, hacer data science, sin Python, ¿cierto? Entonces, es de esta forma, que la tecnología, trabaja. En este año, será en Ribeirão Preto, la ciudad, la Python Brasil 2019, no tenemos una data definida, hasta ahora, pero es donde, tiene la carreta furacón, que es un meme, de la internet, que son superheróres, brasileños, yo no sé, como se dice, hombre araña, en español, Spiderman, si, hombre araña, tiene el capitán de América, otros que, hacen danzas, funk, y esas cosas, en la calle, y causan accidentes, con las personas, es muy increíble, pero nosotros, solo vamos a andar, en la carreta, nada más, ¿ok? Nosotros, ya hicimos, otros eventos locales, en Ribeirão, y ahora, el evento nacional, será, en este año, el próximo año, también, ya tenemos, la ciudad, definida, que nosotros, votamos, en la asemblea, que es, Caxias do Sul, una ciudad, en el sur del país, entonces, ahora, no estamos, en el interior, los grandes eventos, no están, en las grandes capitales, ¿cierto? Que es importante, también. Bueno, para entender, la interacción, ese slide, ficou mal, yo sé, perdón, pero, para entender, un poco, como es la organización, como escala, eso todo, en Brasil, como tiene, varios eventos, Django Girls, nosotros, tenemos la asociación, que hace, la interfaz, con todas, esas cosas, muy, muy aburridas, acá, que la burocracia, brasileña, las instituciones, financieras, bancarias, el gobierno, las empresas, para hacer, el contacto, y, es solamente eso, no es una centralización de poder, la asociación, no hace, la conferencia, Python Brasil, nosotros estamos acá, para suportar, los eventos, entonces, Django Girls, eventos regionales, otros eventos, de software libre, que también, no solamente de Python, que, tienen la necesidad, nosotros también ayudamos, en, 2018, ahora, nosotros tenemos, a Pilates Conf, que es la conferencia brasileña, de las Pilates, que fue la primera, y, eventos generales, nosotros ya apoyamos, eventos de periodistas, de tecnología, educación, etc. ¿Por qué? Porque tienen relaciones, con Python, y, y varios otros motivos. Entonces, ¿eso va a funcionar, en Argentina, Colombia? Yo no sé. Pero, en Brasil, dentro de nuestro universo, nuestro ecosistema, fue una, una composición, que nosotros entendemos, que, no iba a sufocar, a nadie de trabajo, porque, imagina, la persona, organizando todas, esas cosas, de dinero, de contatos, y también, tiene que, ver hoteles, y centros de convenciones, para hacer eventos, sufocantes, las personas, tienen que distribuir, para la comunidad, y, porque, todos son voluntarios. Y, eso solo funciona, con propósito, las personas, tienen propósito, de hacer una cosa grande. Yo creo que, todo país, tiene un problema social, que tiene que ser explorado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el grupo de Pai Ladies, observó, observó que, hay muchos, extranjeros, que van a eventos de Pai Ladies, porque se sienten más seguros. No son mujeres, indianas, latinos, africanos, es un ambiente, confortable, seguro. Y fue percebido, que entonces, los problemas sociales, en Estados Unidos, de inclusión, son de personas, extranjeras, que no se sienten, muy a vontade, en los grandes eventos, de tecnología. En Brasil, en la área de tecnología, que yo creo, que no cambia mucho, para Colombia, y nuestros vecinos, son la falta, de inclusión de género. Los hombres, en la área de tecnología, ganan salarios mayores. Entonces, nosotros exploramos esto, también, para poder engajar a las personas, tener un propósito, vamos a hacer un Jungle Girls, en medio de la selva, en la floresta amazónica, en el interior, ¿cierto? Muy bien, todo eso. Y ahí, algunas personas, están acá, sacrificando, para que, la comunidad, pueda crecer. Bueno, yo hice, la Python Brasil, de 2016, en Florianópolis, es una isla, muy linda, nosotros, llamamos, la isla de la Marquilla, tiene 43 palas, entonces, ¿alguien conoce, Florianópolis, acá? ¿No? Puede conocer, increíble. Y, hasta la Python Brasil, 11, que yo fui, yo me recuerdo, que tenía, unas 40 charlas, y dos mujeres, que eran, que iban a hacer, sus presentaciones, dos Keynotes. Y, nosotros entendemos, no, tenemos que cambiar, porque había, todo un movimiento, ya, la creación de, pilates locales, Jungle Girls, entonces, de Python Brasil, que yo voy a organizar, se la era la mitad, yo no conseguí la mitad, ¿no? 42%, pero, este evento, tuvimos unas 60 charlas, 60 charlas, y, muchas charlas, de chicas. No tuvimos, no hicimos becas, ¿sabe? Para poner más, no, lo que ocurrió, fue ayer, antes del evento, nosotros fomentamos, el grupo local, de PyLadies, hicimos, treinamientos, para, submisión, de charlas, para las empoderar, porque, el problema de inclusión, tiene que ser trabajado, en dos lados, en la sociedad, y también, las mujeres, empoderando, y dando espacio, para que ellas, también, sean protagonistas. En este año, tuvimos un crowdfunding, ¿cierto? Para las mujeres, que vivían lejos, de Florianópez, para ir a Florianópez, a presentar sus charlas. Hoy, no es tan necesario, tan fuerte, el movimiento, porque, después que, tiene, minorías, en protagonismo, las otras chicas, que llegan al evento, ven a las mujeres, lá encima del palco, entonces, hace, no, ahora, yo puedo también, el próximo, yo voy a presentar una charla, entonces, todo es una cuestión, de representatividad, ¿cierto? Muy bien. Jungle Girls, yo hice ese slide, ya está, unos 30 minutos atrás, no tenía, las informaciones. En Brasil, nosotros, en 2018, organizamos, 23, Jungle Girls, organizamos, yo, mi club, pero yo, organizé solamente, un como coordenador, porque, son varias ciudades, de Brasil, el detalle, es que, por ejemplo, yo coloque la asociación, como intermedio, pero, ni todos, Jungle Girls, utilizan la infraestructura, de la asociación, porque no es obligado, no tiene, que pasar por nosotros, no hay que pedir, una permisión, para hacer nada, de Python Brasil, tampoco, ¿ta? Entonces, 23, eso es, 10% de, todo, Jungle Girls, hechos en el mundo, en el último año, entonces, hay, hay muy fuerte, esa cuestión de inclusión, de traer, no solamente las mujeres, pero, cualquier otra minoría, ¿cierto? Muy bien. En la Python, 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 ponemos una, una empresa, que, hacía la traducción, para lenguaje, en la lenguaje, en la lenguaje, de libras, que es, traducción, para surdos, se dice surdos, acá, sí, yo, yo hablaba, deficientes, auditivos, pero, una surda, me corrigió, no, no somos la comunidad surda, tiene que hablar surdo, yo aprendí con ella, entonces, es realmente, una troca, quien me hizo, esa corrección, fue Amanda, Amanda, ha creado el símbolo, de Python, en libras brasileñas, que yo, voy a mostrar, para ustedes, que serpente, en libras, brasileñas, es así, una serpente, una Python, una Python, ¿cierto? Entonces, la logo, lembra dos, ¿cierto? la azul, y ella, fue así, entonces, ese es el símbolo, de Python, de lenguaje Python, en libras, y, acá nosotros, estamos haciendo juntos, en el evento, solo tenía, ella, y un otro chico, que eran surdos, pero, y fue un servicio, muy caro, ese intérprete, pero es necesario, porque cambió mucho, la vida de ellos, oportunidades, trabajo, surgió, es importante, una persona vale, una persona, y después, cuando los vídeos, van para la internet, las personas surdas, pueden escuchar, entonces, es muy importante, si ustedes, en su comunidad, pudieran tener, la oportunidad, de hacer eso, hacen, porque, va a cambiar, la vida, de algunas personas, y eso, en incerteza, ¿cierto? Nosotros, hicimos, el símbolo, en la conferencia, Python Brasil, yo enseñé, en claro, que algunas personas, boludas, no conseguiron, hacer derecho, como yo, cuando estoy acá, y no estoy haciendo, pero, fue muy, y Amanda, recibió, esa foto, ella no estaba, en la conferencia, pero, fue muy emocionante, ¿cierto? Esa es la, la cara, de la comunidad, de Python Brasil, estoy en la altitud, está difícil, para hablar, acá, muy bien, acá están, acá está, Naomi, que fue, nuestra, keynote, en 2016, y ella, fue el foco, central del evento, que era un evento, de inclusión, toda esa, de 42%, de charlas, presentadas, por mujeres, y, Naomi, también, condució, la charla, para, pasar, el mensaje, que no solamente eso, pero, tiene muchas, cosas, para avanzar, en nuestras, cabezas, ¿cierto? Aquelas, dos chicas, arriba, Cristiana, y Raquel, no estaban en la conferencia, nosotros, hicimos a Python Brasil, en un centro de convenciones, muy grande, y nosotros, no utilizamos todo, tenía otros auditorios, y, en un espacio, en un galpón, tenía, un concurso, de desfile, de moda, ¿cierto? en Brasil, moda es muy fuerte, Giselle 20, esas cosas todas, y, Cristiana, que es la, rubia, estaba en el desfile, haciendo el trabajo, venís, las personas, de la, conferencia Python Brasil, miró, las personas, tomando café, ah, aquellos chicos, eh, lembran, nuestro hermano, que hacía sistemas de información, y, pularon la, la división de la, de la, centro de convenciones, y, me, me procuraron, ah, que es ese evento, no, lleguen, pueden, hicimos la inscripción, ellos, asistieron charlas de inclusión, mujeres en la tecnología, y otras cosas más de la comunidad, nosotros tenemos trilhas, en el evento de carrera, de comunidad, y, ficaron encantadas, una hacía psicología, ¿cierto? Psicología, psicología, Dios, y la otra fazía, derecho, para abogada, ¿cierto? Y, las dos, encerraron sus, sus matrículas, y cambiaron para el curso de computación, y, hasta hoy, están en la comunidad Python, son, son, esas historias, esas, que, muestran, como es importante estar abierto, no ser un grupillo, sabe, de personas nerdes, que hablan cosas que ninguna persona entiende, eso limita mucho, mata la comunidad, medíocre, sabe, medíocre tiene esa, de medio, es horrible, no es necesario, eso tiene que abrir, fácil, tutorial de inclusión, introducción a Python, eso mismo, para atraer más personas, yo busco cosas más avanzadas, y vamos, vamos a hablar también, terá, haberá el momento, pero los eventos, tienen que focar en los iniciantes, para poder, tornar la tecnología, más fuerte, y así fue Python, hasta hoy, ¿cierto? Entonces, está acá, ahora en español, para ustedes, las personas son más importantes que la tecnología, a mí me gusta mucho Python, pero es solamente una disculpa, estoy acá por causa de la gente, de las personas, ¿cierto? y hay muchas historias, hay muchas cosas que nosotros podemos, yo creo que en Colombia, muchas vidas cambiaron, ¿cierto? En Estados Unidos, en Brasil, y así nosotros estamos creando una red, de personas que van ayudando, van contribuyendo para la sociedad, por ejemplo, Álvaro hoy, ha presentado la iniciativa Brasil, que es para fomentar el acceso, a datos públicos del gobierno, y eso es importante para los países, para nosotros fiscalizarmos, y movimentar la economía y todo, ¿cierto? Entonces, es muy, muy, muy rico, ¿cierto? Yo creo que es esto, yo agradezco la oportunidad de estar acá con ustedes, y si quisieran hacer preguntas ahora, yo voy a responder. Gracias. Muchas gracias, Mario. Preguntas. Hola. Hola. Yo te quiero preguntar, si han tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, o niños de colegio, y si han tenido la oportunidad, ¿cómo les ha ido? Bueno, yo, yo soy un poco loco, entonces, yo ya he administrado un curso, por ejemplo, en presillos, ¿cierto? presídio donde están los prisioneros, en Brasil, nosotros llamamos el edificio de presídio, donde viven, y ya fui en comunidades más pobres con adolescentes. es un poco difícil, porque generalmente, cuando nosotros estamos acá en eventos, ustedes están queriendo estar acá. Generalmente, cuando vamos a hacer una ación social en una comunidad más pobre, una iglesia, una empresa, o una escuela, van online, habrá una palestra de Python, a veces tienen muchos chicos perdidos, que no fue de ellos la iniciativa de estar acá. Pero es importante, porque a veces, yo tive muchísima dificultad de prender la atención, porque es normal, pero, dos, tres, aparecen en los meetups, y eso vale todo. Porque, por ejemplo, yo vivo en Florianópolis, y yo hago un barulho grandioso en las redes sociales, escribo eventos, meetup.com, Facebook, Instagram, y nosotros imaginamos que estamos atingidos, y no todas las personas están viendo esto. Pero es mentira, es una bolia, y la comunidad pobre que está en Morro, en Brasil, no ve. Entonces, yo trabajo mucho con comunidades más de mujeres, entonces, Tech Innovation Challenge, Google, yo soy envolvido, y es impresionante como las chicas no tenían la noción de, ¿cómo se dice? Ellas no tenían la visión que era posible programar. ¿Cierto? Muchas chicas que viven en comunidades pobres, la cabeza de ellas que va a ficar embarazada, y va a se enamorar, y es eso, y no ve la oportunidad. Y cuando nosotros, no, vamos a hacer un evento, haga un aplicativo en Google App Inventor, y entonces, es muy claro la mudanza, el cambio en la cabeza de las personas. Pero es muy difícil, los jóvenes, pero es necesario. Yo trabajo más con el público de mujeres, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo? Ah, sí. Listo, es la palabra. Muchas gracias por la charla. El evento busca sus patrocinios, y utiliza nuestra infraestructura para recibirlos. De los eventos que cobran inscripciones, como este acá, como Python Brasil, que nosotros cobramos la entrada, nosotros retemos los dineros para pagar los impuestos. Por ejemplo, cada nota fiscal que nosotros emitimos, tenemos que pagar 4,5% para el gobierno. Pero los eventos que no cobran ingresos, por ejemplo, como Jungle Girls, que es gratuito, nosotros pagamos los impuestos para ellos, porque es un evento que no están cobrando, entonces tienen más dificultad de dinero. Entonces, nosotros hacemos ese mecanismo, y tenemos 10% de los eventos mayores para tener un fondo, para pagar los dominios, Python Brasil.org.br, los dominios Jungle Girls, PyLadies, nosotros tenemos un costo de infraestructura, para pagar abogados, contabilidad, ¿cierto? Pero las empresas, nosotros indicamos las empresas, por ejemplo, en Brasil tenemos el contrato de Facebook, va a ser un evento en el norte del país, nosotros, esta es la persona que responde por Facebook, puede negociar directamente, nosotros no nos envolvemos. Es realmente muy distribuido, nos ficamos atravesando. Y nosotros tenemos un Google Forms, que las personas pueden someter sus eventos. Ah, yo quiero organizar un evento en Brasilia. Tiene un formulario, ¿quién será el responsable? ¿Cuál es el nombre del evento? ¿Si va a cobrar una inscripción o no? Tiene un script, nosotros ya recebemos y ponemos en una planilla, y de ahí se desenrola todo. Porque tenemos el control, para hacer, por ejemplo, yo quiero pagar el coffee break, el dinero está en la cuenta de la asociación, solamente nos envíen por un formulario, el boleto, la factura, y nosotros pagamos. Entonces, es todo automatizado, en la medida de posible, porque hay algunas cosas que nosotros no conseguimos hacer. ¿Cierto? Gracias. 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 Gracias.